En el reino de las mujeres de Antoine Chekhov nos vamos a encontrar con Ana Akimovna, una muchacha de origen humilde que ha heredado un próspero negocio, pero su buena formación y posición no van a impedir que siga sintiendo un fuerte vínculo con los más pobres. Aunque aún es joven y bella su edad, se va acercando a ese estado denominado cruelmente por la sociedad de solterona, pero lo mejor es empezar a oír este audiolibro. Espero que te guste. EL REINO DE LAS MUJERES El reino de las mujeres por Antoine Chekhov La víspera Ahí estaba el fajo de billetes. Provenía de la dacha del bosque, del almacenista. Este especificaba que enviaba 1.500 rubios arrebatados a alguien por la vía judicial en un pleno ganado en segunda instancia. A Ana Akimovna no le agradaban esas cosas. Y palabras como ganar un pleito y por la vía judicial le asustaban. Sabía que no había de cometer injusticias y, por alguna razón, cuando el director de la fábrica Nazarich o el almacenista de la dacha quitaban algo por la vía judicial, saliendo victoriosos en este tipo de asuntos. Sentía temor y vergüenza y, por hecho, ahora también experimentó esas mismas sensaciones y deseó esconder el fajo de billetes en cualquier sitio para no verlo. Pensaba enfadada en que las mujeres de su generación, ella ya tenía veinticinco años, serían ahora amas de casa, se habrían casado y dormirían profundamente para despertarse por la mañana de estupendo humor. Muchas de las casadas ya tendrían niños. Solo ella, como una vieja, se veía obligada a permanecer sentada delante de estas cartas, haciendo anotaciones sobre ellas, respondiendo la correspondencia para pasarse después toda la tarde hasta medianoche, sin nada que hacer. A la espera de conciliar el sueño, durante todo el día siguiente la felicitarían y atendería peticiones, y a otros seguramente habría un escándalo en la fábrica. Pegarían a alguien o alguien moriría por causa del vodka y a ella le remordería la conciencia. Finalizadas las fiestas, nazarí despedía a unos veinte hombres, y esos veinte hombres se apelotonarían por las cabezas descubiertas junto a su puerta y sentiría remordimientos al dirigirse hacia ellos para echarlos como perros. Y todos sus conocidos la criticarían a sus espaldas y le enviarían anónimos tachándola de explotadora acaudalada, que se come la vida de los demás y chupa la sangre a sus trabajadores. Tenía a un lado una carpeta donde guardaba la correspondencia leída. La remitían demandantes hambrientos, borrachos, cargados de hijos, enfermos, humillados, incomprendidos. Ana Kimovna ya había apuntado en cada carta. ¿A quién le daría tres rublos? ¿A quién cinco? Hoy les haría llegar el contable y mañana se entregarían allí los subsidios o, como dicen los obreros, la comida de las fieras. Se repartirán cuatrocientos setenta rublos, un tanto por ciento del capital testamentado por el difunto Akin Ivanish, para los pobres y los indigentes. Se agolpará una muchedumbre informe. Desde el portal hasta las puertas del contable se formará una larga cola de gente extraña con cara de fiera, arrepienta, aterida de frío, hambrienta y borracha, vitoreando con sus doce roncas a la madre redentora Ana Kimovna y a sus padres. Los de atrás empujarán a los de delante y los de delante proferirán insultos. El contable, molesto por el ruido, las plafremias y los lamentos, se levantará y ofrecerá a alguien para placer de los demás. Y su gente, los trabajadores, que no han recibido por la fiesta nada a salvo su salario y ya se lo han gastado todo, celebrarán el espectáculo en medio del patio unos y otros riendo y mirando con envidia de una manera irónica. Los comerciantes, y particularmente sus mujeres, aman más a los pobres que a sus propios obreros, pensó Ana Kimovna. Siempre ha sido así. Su mirada se detuvo en el fajo de billetes. Sería bueno repartir mañana este dinero innecesario y repugnante entre los trabajadores. Pero no conviene darle nada de forma gratuita porque volverían a pedir. ¿Y qué suponen esos mil quinientos rublos si en la fábrica hay algo más de mil ochocientos trabajadores sin contar a sus mujeres e hijos? Quizás fuera mejor elegir entre cualquiera de los demandantes que han escrito estas cartas y que hace mucho tiempo perdieron la esperanza de una vida mejor y darle a él los mil quinientos rublos. Este dinero le aturdirá como una tormenta y es posible que por primera vez en la vida se sienta feliz. La idea le entretenía porque le parecía original y divertida. Extrajo al azar una carta de la Carpajdaquil y la leyó. Era un secretario de alguna provincia llamado Chalikov, desempleado desde hacía tiempo enfermo, que vivía en la casa de Guchín. Su mujer padece tisis y tiene cinco hijas pequeñas. Ana Akinovna conocía muy bien la casa de cuatro plantas de Guchín donde vivía Chalikov. Era indecente, insalubre y putrefacta. —Pues, se lo daremos a este Chalikov, decidió. —No se lo enviaré, será mejor que se lo lleve personalmente para evitar murmuraciones innecesarias. —Sí, pensaba al meterse en el bolsillo los mil quinientos rublos. Lo visitaré y quizá encuentre algún sitio donde recoger a las hijas. Cuando llamó para ordenar que le prepararan los caballos, se sentía feliz. Al sentarse en el trineo con más de las seis de la tarde, las ventanas de todos los pabellones estaban muy iluminadas y, por eso, se hacía más evidente la oscuridad que reinaba en el enorme patio. Junto a las puertas, al fondo del patio, cerca de los almacenes y de los barrancones de los obreros, brillaban encendidas las farolas eléctricas. Aquellos pabellones, almacenes y barracones oscuros y lúgubres donde vivían los trabajadores no era del agrado de Ana Akimovna, y le producían aprehensión. Después de la muerte de su padre, sólo había estado en una ocasión en el pabellón principal. Los altos techos con vigas de hierro, la gran cantidad de enormes ruedas que se movían con rapidez, de correas de transmisión y palancas, el silbido estrindente, el chillido de acero, el tintineo de las vagonetas, la respiración dura del vapor, las caras pálidas, amoratadas o negras por el polvo del carbón, las camisas mojadas por el sudor, el reflejo del acero, el cobre o el carbón y el viento, algunas veces muy caliente, otras frío, daban la impresión de estar en el infierno. Le parecía que las ruedas, las palancas y los cilindros calientes y estridentes intentaban desprenderse unos de otros para destruir a las personas. Y las personas, con cara de preocupación, sin oírse unos a otros, corrían y se movían cerca de las máquinas intentando detener su terrible movimiento. Una vez le habían mostrado algo a Ana Akimovna, y se lo habían explicado respetuosamente. Recordaba cómo sacaron del horno un trozo de hierro candente en el departamento de herrería y cómo un viejo con una correa en la cabeza y otro joven de blusa azul, una cadena en el pecho y cara de enfado. Los dos, debían ser capataces subalternos, golpeaban el bloque de hierro con martillos y cómo destellaban por todas partes chispas doradas y cómo, pasado algún tiempo, retumbaba ante aquella una enorme lámina de hierro. El trabajador de más edad permanecía en pie en posición firme y sonreía, y el joven se secaba la cara sudorosa con la manga y le daba explicaciones a ella. Y también recordaba un viejo tuerto, que en otro departamento cerraba un trozo de hierro del que caía un polvillo fino. Y cómo un pelirrojo con gafas oscuras y camisa agujereada trabajaba en un torno, dando forma a un trozo de acero. La máquina rugía, chillaba y silbaba, y Ana a Kivota. Ese ruido le provocaba náuseas y sentía como si le taladrasen los oídos. Miraba, escuchaba, no comprendía, sonreía con benevolencia y se avergonzaba. Qué extraño le parecía alimentarse y recibir cientos de miles de rublos gracias a algo que no entendía y era incapaz de amar. A los pabellones de los obreros no había entrado ni una sola vez. Dicen que allí hay humedad, pulgas, corrupción, caos. Lo admirable es que todos los años se destinan mil rublos para el mantenimiento de los pabellones, pero, si creemos lo que dicen las cartas anónimas, la situación de los trabajadores cada año es peor. Cuando vivía mi madre había más orden, besó Ana Akimovna, saliendo del patio, porque él mismo había sido obrero y sabía que hacía falta. Yo no sé nada, y sólo hago tonterías. De nuevo le asaltó el aburrimiento. Ya no estaba tan contenta, y pensar en aquel hombre dichoso al que le iban a caer del cielo mil quinientos rublos ya no le parecía tan original y divertido. La idea de ir a favorecer a un tal Chalikov, mientras en su casa se hundía poco a poco un negocio millonario y los trabajadores vivían en los pabellones peor que si fueran presos, significaba para ella hacer tonterías y engañar a su propia conciencia. Por la carretera y el campo próximo a la misma, en dirección hacia las luces de la ciudad, marchaba una muchedumbre de trabajadores de fábricas vecinas, la de papel y la de tela. En el aire frío se escuchaban risas y animadas conversaciones. Ana Akimovna observó a las mujeres y a los niños y, de repente, ella también quiso ser sencilla, grosera y humilde. Recordaba claramente aquel tiempo lejano en que la llamaban Aniutka y se arropaba junto a su madre bajo una misma manta, mientras en la otra habitación la lavandera lavaba la ropa y de las contiguas. Surgían risas, insultos, llantos de niños, una armónica, el burmullo de las máquinas de tornear y de coser. Recordaba cómo su padre Akim Ivanich, que conocía casi todos los oficios, ajeno a la estrechez y el ruido, soldaba algo cerca de la chimenea, dibujaba o cepillaba, sintió ganas de lavar, planchar, correr por el despacho y la taberna como hacía cada día cuando vivía con su madre. ¡Cómo le gustaría ser una trabajadora y no la dueña! ¡Qué extraña le parecía su gran casa con lámparas y cuadros! En la calle Mishenka con el frac y los bigotes aterciopelados, la hermosa Barbaruska, la lisonjera Fiuska y todos esos jóvenes de ambos sexos que venían cada día a pedirle dinero y ante los cuales, sin saber por qué, se sentía culpable y a sus funcionarios doctores y damas que la adulaban y se beneficiaban a su costa, despreciándola secretamente por su procedencia humilde. Al llegar a la caseta, del paso a nivel aparecieron esparcidas casas con huertos y, por fin, la ancha calle donde se alzaba la popular casa de Guchín. En la calle, ahora silenciosa en vísperas de fiesta y, por lo general, había un gran movimiento. Se sentía el ruido de los restaurantes y las cervecerías. Si en ese momento pasara alguien que no fuera de aquí, que viviera en el centro de la ciudad, sólo repararía los borrachos sucios e injuriosos, pero Anakimovna, que desde la infancia había vivido en esa zona, veía en la muchedumbre a su difunto padre, a su madre, a su tío. Su padre era un alma débil y vaga, un poco fantasioso, despreocupado y frívolo. Carecía de pasión por el dinero, el prestigio social, el poder, decía que el obrero no tenía tiempo para dedicarse a fiestas, a ir a la iglesia, y si no hubiese sido por su mujer, quizá nunca hubiera ayunado y hasta habría comido carne en día de vigilia. En contraposición, en lo tocante a la religión, su tío Iván Ivánich se mostraba duro como un roble. En la política y en la moral, era severo e inexorable, y cuidaba no sólo de sí mismo, sino también de sus sirvientes y conocidos. No quisiera Dios que fueras a su habitación y no te santiguases. Las suntuosas dependencias donde actualmente vivía Ana Akimovna las tenía él cerradas y sólo las abría en las grandes fiestas para los huéspedes importantes. Él mismo vivía en la oficina, en un pequeño cuarto lleno de iconos, simpatizaba con el rito antiguo y continuamente acogía a obispos y sacerdotes de esa orientación, aunque estaba bautizado, casado, y enterró a su mujer con la liturgia de la iglesia ortodoxa. A su hermano Akim, su único heredero, no le quería por su frivolidad, que él llamaba simpleza y estupidez, e indiferencia hacia la fe. Lo mantenía en la fábrica como un trabajador más y le pagaba dieciséis rublos al mes. Akim lo trataba de usted y en las grandes solemnidades se postraba a sus pies, igual que el resto de su familia. Pero tres años antes de su muerte, Iván Ivánich se acercó a él. Le perdonó y ordenó contratar una criada para Niutka. El portal de la casa de Guxín era oscuro, recóndito y maloriente. Cerca de las paredes se escuchaban toses de hombres. Dejando el trineo en la calle, Ana Akimovna entró en el patio y allí preguntó por el número cuarenta y seis, que era donde vivía el funcionario Chalikov. Le mandaron a la última puerta a la derecha, en la tercera planta. Incluso en la escalera se notaba ese mismo olor asqueroso percibido en el portal. Durante su infancia, cuando el padre de Ana Akimovna era un obrero sencillo, ella vivía en casas similares. Después, cuando las circunstancias cambiaron, las visitaba a menudo con fines benéficos. Hace tiempo que le era familiar la estrecha escalera de piedra con escalones altos, los descansillos entre los pisos, la lámpara mugrienta en el hueco de la escalera, el hedor, los lebrillos, los cazos, los harapos junto a las puertas en los descansillos. Una estaba abierta y, a través de ella, se veían sastres judíos sentados en la mesa mientras cosían cubiertos con sombreros. La gente le salía al encuentro en la escalera, pero no tenía miedo a que la ofendieran. Temía tampoco a esos trabajadores como a sus educados conocidos. El apartamento número 46 comenzaba por la cocina. Generalmente en las casas de los obreros de las fábricas y de los profesionales huele a barniz, alquitrán, cuero, humo, dependiendo de aquello a lo que se dedique el amo. Los apartamentos de los nobles arruinados y de los funcionarios eran conocidos por su olor apestoso y amargo. Ese mismo olor asqueroso le vino ahora a Ana Akimovna apenas hubo atravesado el umbral. En la esquina, detrás de una mesa, se sentaba un hombre con levita y la espalda apoyada en la pared que pudiera ser el mismo Chalikov. Y con él había cinco chicas. La mayor, de cara redonda y delgada, con una peineta en la cabeza, aparentaba tener unos quince años y la más joven, gordita, con el cabello de punta como un erizo. No tendría más de tres. Los seis estaban comiendo. Cerca de la chimenea, con un hurgón en la mano, había una mujer pequeña muy delgada y con cara amarillenta, vestida con falda y camisa blanca. La mujer estaba embarazada. No esperaba de ti. Lizosca, que fueras tan desobediente, deprochaba el hombre. ¡Ay, ay, qué vergüenza! Significa que quieres que tu papayito te pegue, ¿verdad? Al ver en el umbral a una dama desconocida, la delgada mujer soltó el hurgón temblando. —¡Vasili Nikits! —exclamó lentamente con voz sorda, como si no creyera lo que veían sus ojos. El hombre miró y se sobresaltó. Se trataba de una persona huesuda de hombros estrechos con las sienes hundidas y el pecho liso. Sus ojos eran pequeños, profundos, con círculos oscuros, su nariz larga como de pájaro y un poco torcida a la derecha, la boca ancha. Su barba se dividía en dos mitades, el bigote lo llevaba afeitado y por eso parecía más un lacayo que un funcionario. —¿Vive aquí el señor Chalikov? —preguntó Ana Akimovna. —Así es —contestó Chalikov de forma severa. Pero en ese mismo momento reconoció a Ana Akimovna y gritó —¡Señora Graleva! ¡Ana Akimovna! Y de repente se quedó sin aliento. Suspiró y sacudió las manos, todo ello motivado por la sorpresa. —¡Bien hechora! Corrió hacia ella bramando con un gemido y quedó como paralizado. Su barba estaba llena de col y olía a vodka. Inclinó su frente hacia el manguito de ella y se quedó inmóvil. —La mano, deme esa mano bendita —dijo el jadeando. —Esto es un sueño, un sueño maravilloso. ¡Niños, despertadme del sueño! Se volvió hacia la mesa y gimió con voz sollozante, agitando los puños. —¡La Providencia nos ha escuchado! ¡Ha llegado nuestra liberadora, nuestro ángel! ¡Estamos salvados! ¡Niños, de rodillas, de rodillas! La señora de Chalikov y las chicas, excepto la más joven, comenzaron a levantarse rápidamente de la mesa sin saber qué hacer. —Ha escrito usted que su mujer estaba enferma —dijo Ana Akimovna, y comenzó a sentir vergüenza y lástima. —No le daré los mil quinientos —pensó. —Ahí está mi esposa —contestó Chalikov, poniendo una voz fina de mujer, como si le subieran las lágrimas a los ojos. —Ahí está, tan desgraciada. —Con un pie en la tumba, pero nosotros, señora, no nos quejamos. Es mejor morir que vivir de esta manera. —¡Muere, desgraciada! —¿A qué viene esta comedia? —¿Para qué se esfuerza? —pensó Ana Akimovna con enfado. —Se nota que está acostumbrada a tratar con comerciantes. —Hablemos como personas —dijo ella. —No me gustan las comedias. —Sí, señora, cinco niños huérfanos al detetor de la tumba de su madre franqueada por sirios. Eso sí es una comedia. ¡Ahí! —exclamó Chalikov con amargura. Y se giró. —¡Calla! —murmuró la mujer agarrándole de las mangas. —Está todo muy desordenado —continuó dirigiéndose a Ana Akimovna. —Perdónenos. El problema familiar lo conoce usted. Vivimos con estrechez, pero no nos avergonzamos. —No le daré los mil quinientos —se dijo de nuevo Ana Akimovna. Y para deshacerse de estas personas y del olor agrio, ya había sacado el monedero y decidido dejarle veinticinco rublos no más. —Pero, ¿de pronto? —Lerde mordió la conciencia por haber ido tan lejos y haberles molestado con tonterías. —Si me dais papel y tinta, le escribiré ahora mismo al doctor, un buen amigo mío, para que venga a visitaros —añadió sonrojándose. —Es un doctor muy bueno y os daré para comprar los medicamentos. La señora de Chalikov se fue a limpiar la mesa. —Esto está sucio. ¿A dónde vas? —púrmuló Chalikov mirándola con enfado. —Acompáñala a la habitación del huésped. —Por favor, señora. Me atrevo a pedirle que vayamos a la habitación del huésped. —Se dirigió a Ana Akimovna. —Allí está todo más limpio. —Ozip Illys no permite entrar en su habitación, protestó severamente una de las niñas. Pero a Ana Akimovna ya le habían sacado de la cocina a través de una habitación de paso estrecha entre dos camas. Por la disposición de las camas se veía que en una dormían dos niñas a lo largo y en otra tres a lo ancho. El siguiente cuarto era el del huésped y ese sí que estaba ordenado. Una cama aseada con odredón de lana roja. Una almohada con funda blanca. Una mesa cubierta por un mantel de cáñamo y sobre él. Un tintero de porcelana. Plumas, papel, fotografías con marcos. Todo en su sitio. Y en otras mesas relojes desmontados. De las paredes colgaban martillos, tenazas, taladros, escorpios, brocas, etc. Había tres relojes de pared que tintineaban. Todos los relojes eran grandes con grandes pesas como los de las tabernas. Preparándose para escribir la carta, Ana Akimovna descubrió ante ella en la mesa un retrato de su padre y otro de ella. Eso la dejó admirada. —¿Quién vive aquí? —pregunto. —El señor Piminov. Señora, trabaja en la fábrica. —¿Sí? Yo pensaba que era un relojero. Se dedica a los rejoles en sus ratos libres. Es un aficionado a los relojes. Tras una pausa cuando solo se oía el tic-tac de los relojes y la pluma escribiendo sobre el papel, Chalikov suspiró y dijo con burla e indignación. Se dice, ciertamente, con generosidad y con linaje no haces un abrigo. En la frente una medalla, un título nobiliario y nada que comer. En mi opinión, si un hombre sin títulos ayuda a los pobres, este es más generoso que cualquier Chalikov hundido en la pobreza y el vicio. Para la gara Anaakimovna todavía dijo algunas otras frases ofensivas contra sí mismo. Estaba claro que se humillaba por considerarse mejor que ella. Entre tanto, ella terminó la misiva y la selló. La carta sería tirada y el dinero no serviría para cura alguna. Ella lo sabía, pero de todas formas puso en la mesa veinticinco rublos y, pensándose lo mejor, añadió dos billetes rojos más. La mano delgada y amarillenta de la señora Chalikov parecía a la pata de una gallina brillando ante sus ojos. Apretó el dinero con su puño. —Ha tenido usted la bondad de darnos para medicamentos, dijo Chalikov con una voz temblorosa. —Pero tienta la mano para ayudarme a mí y a mis hijos, añadió, y se encendió. —A estos niños desgraciados, no temo por mí sino por mis hijas. Temo el peso de la corrupción. Al intentar abrir el monedero, el cierre se estropeó. Ana Akimovna, confundida, se puso colorada. Sentía vergüenza por el hecho de que ante ella la gente miraba sus manos y esperaba caridad. Mientras, en lo profundo de sus corazones, realmente se reían de ella. En ese momento alguien entró en la cocina y golpeó el suelo con las piernas para sacudirse la nieve. —Ha llegado el señor, dijo la mujer de Chalikov. Ana Akimovna se sintió aún más confusa. No quería ser sorprendida por alguien de la fábrica en situación tan absurda, como si hubiese sido de manera intencionada el huésped dentro de su habitación en el mismo momento en el que ella, rompiendo por fin el cierre del monedero, le daba a Chalikov algunos billetes, y éste, mugiendo como un buey, buscaba en sus labios donde besarla. En la habitación reconoció al trabajador que una vez hizo resonar delante de ella una lámina de hierro y le dio explicaciones en el departamento de herrería. Estaba claro que acababa de llegar de la fábrica. Su cara estaba oscura por el hollín y en una mejilla tenía manchas de alquitrán. La blusa sin cinturón brillaba por la grasa de aceite. Era un hombre de unos treinta años, de estatura mediana, pelo negro, ancho de hombros y, al parecer, bastante fuerte. Ana Akimovna vio en él desde el primer momento a un capataz que cobraría no menos de treinta y cinco rublos al mes. Severo gritón que vocifereaba a sus trabajadores, esto le percibía por su modo de permanecer de pie, por la pose que adoptó al ver en su habitación a una dama y, lo más importante, porque llevaba los pantalones por fuera, bolsillo en el pecho y una barba fina, afeitada de una forma muy bonita. Su difunto padre, Akim Ivanish, aunque era hermano del amo, temía los capataces del tipo de este huésped y los halagaba. —Perdone, en su ausencia nos hemos acomodado aquí —dijo Ana Akimovna. El trabajador la contempló con admiración, sonrió confusamente y cayó. —Hable más fuerte, señora —dijo por lo bajo Chalikov. —El señor Pimenov está un poco sordo cuando viene de la fábrica por las tardes. Pero Ana Akimovna, contenta de no tener nada más que hacer allí, inclinó la cabeza y salió rápidamente. Pimenov la siguió para acompañarla. —¿Hace tiempo que trabaja usted aquí? —preguntó en voz alta, sin volverse hacia él. —Desde hace unos nueve años. Yo ya paraba aquí con su tío. —Desde eso hace mucho tiempo mi tío y mi padre conocían a todos sus trabajadores, y yo no conozco a casi nadie. A usted lo he visto antes, pero no sabía que se apellidaba Pimenov. —Ana Akimovna sintió el deseo de justificarse, dándole a entender que el dinero entregado era más una broma. —¡Oh, es una desgracia! —suspiró ella. —Hacemos actos caritativos durante las fiestas y los días laborables sin conseguir resultados. Me parece que ayudar a los que son como Chalikov es inútil. —¡Claro que es inútil! Pimenov estaba de acuerdo. Todo cuanto se le da se lo bebe, y ahora marido y mujer estarán toda la noche abrazándose el uno al otro y peleándose, añadió él, y se echó a reír. —Sí, hay que reconocerlo. Nuestra filantropía es inútil, aburrida y molesta. Pero también es verdad que no puede quedarse uno de brazos cruzados. Hay que intentar algo, por ejemplo. —¿Qué hacemos con Chalikov? Se volvió hacia Pimenov y se quedó parada a la espera de una respuesta. Él también se detuvo, encogiéndose de hombros lentamente y en silencio. Estaba claro que sabía qué hacer con Chalikov, pero era algo tan grosero e inhumano que no se atrevió a confesarlo. La familia de Chalikov era para él tan insignificante y tenía tan poco interés que, después de un instante, ya no se acordaba de ellos. Mirando a los ojos de Ana Akimovna, le sonrió y su expresión era como si hubiera soñado algo muy bueno. En ese momento, Ana Akimovna, de pie, junto a Pimenov, al observar sus ojos, se dio cuenta de que estaba cansado y de que tenía ganas de dormir. —¡Ah! Él sí le daría los mil quinientos rubros, pensó, pero esa idea le pareció impropia y ofensiva para Pimenov. Probablemente le duela a usted todo el cuerpo de tanto trabajar y, sin embargo, ha salido a acompañarme, dijo, mientras bajaba la escalera. —¡Váyase a casa! Pero él no le prestó atención. Cuando llegaron a la calle, se adelantó, quitó el cinturón al trineo y, acomodando a Ana Akimovna, exclamó, —¡Que pase unas buenas fiestas! La mañana Hace tiempo que han llamado. Castigo del Señor. Ya no le da tiempo a llegar. ¡Levántese! —¡Ahí van dos caballos! —exclamó Ana Akimovna al despertarse. Su doncella, la pelirroja Masha, estaba de pie ante ella, con una vela en las manos. —¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? —La misa ya ha terminado, dijo Masha desesperada. —¿Es la tercera vez que la despierto? —No tengo ningún inconveniente en que duerma hasta la tarde, pero usted misma me dio la orden de despertarla. Ana Akimovna se incorporó apoyada en un codo y echó un vistazo por la ventana. En el patio reinaba todavía la oscuridad y sólo se podía ver el reflejo de la nieve en el alféizar de la ventana. Pudo sentir el tañido denso y bajo de las campanas, pero este no provenía de la parroquia, sino de alguna iglesia más apartada. El reloj de la mesa marcaba las seis y tres minutos. —Está bien, Masha, está bien. Dame tres minutos —le suplicó Ana Akimovna y se cubrió la cabeza. Le venía a la imaginación la nieve de los tejados, el trineo, el cielo oscuro, la muchedumbre en la iglesia, el olor a enebro y se sintió sobrecogida. No obstante, decidió que en ese momento se levantaría e iría a la misa matutina a pasar de la lucha que estaba librando contra el sueño, que se vuelve admirablemente dulce cuando uno no se le permite dormir, y lo agosto que se encontraba en la cama. También le vino la imaginación el jardín enorme de la montaña y las casas de Guchín, sin olvidar la misma idea incesante de que tenían la necesidad de levantarse en ese mismo instante e ir a la iglesia. Pero cuando se levantó, ya había amanecido del todo y el reloj marcaba las nueve y media. El pueblo estaba cubierto de blanco y en el aire era extraordinariamente claro, transparente y suave. Ana Akimovna, al mirar por la ventana, quiso suspirar profundamente en primer lugar y, cuando se aseaba, se removió en su pecho una imagen de su infancia, la alegría de que hoy era Navidad y su alma se sintió libre, limpia y ligera. Como si también se hubiera lavado o sumergido en la nieve blanca. Masha, vestida y ajustada con un corcentro en la habitación, y le felicitó las fiestas. Después la peinó durante largo tiempo y le ayudó a ponerse el vestido. El olor a perfumes frescos de un traje nuevo, pomposo y excelente. Y su suave sonido excitaron a Ana Akimovna. —¡Ha llegado la Navidad! —exclamó con alegría hacia Ana—. ¿Por qué no adivinamos el futuro? —El verano pasado me salió estar con un viejo. Me salió lo mismo en tres ocasiones. Pero Dios es misericordioso. ¿Qué le vamos a hacer a Ana Akimovna? Mejor es estar con un viejo que con nadie, afirmó Masha, con tristeza. Y suspiró. —Tengo ya veintiún años, y eso ya no es broma. Todos en la casa estaban al corriente de que la pelirroja Masha estaba enamorada de la callo Mishenka. Y este profundo, pasional y desesperanzado amor ya se prolongaba tres años. —¡No digan más tonterías! —le consoló Ana Akimovna. —Yo misma cumpliré pronto los treinta, y no obstante tengo la intención de casarme con una persona joven. Mientras el ama se vestía, Mishenka, vestido con un nuevo frac y botas lacadas, caminaba por la sala y el salón a la espera de poder felicitarle las fiestas. Estaba siempre de una forma particular. Su paso era delicado y suave, y, al caminar, observaba siempre sus propias piernas, sus manos y el movimiento de su cabeza. Podría pensarse que no sólo caminaba, sino que estaba aprendiendo a bailar la primera figura del cotillón. Era persona comedida, juiciosa y piadosa, como un viejo, a pesar de sus delgados bigotes aderció pelados y su agradable afecto de taúr. Rezaba a Dios inclinándose hacia el suelo y le gustaba incensar su habitación con ládano. Respetaba a los ricos e inteligentes, y se hacía el piadoso ante ellos. Despreciaba a los pobres y perigüeños con todas las fuerzas de su espíritu lacayo. Bajo su camisa almidonada, vestía siempre otra de franela que no se quitaba en invierno ni en verano, para velar por su salud. Los oídos los llevaba tapados con arcodón. Cuando Ana Akimovna y Masha atravesaron la casa, él inclinó la cabeza a un lado y exclamó con voz agradable y velosa. Ana Akimovna, tengo el honor de felicitarle por la gran fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ana Akimovna le entregó cinco rublos y la pobre Masha se sintió aturdida. La belleza y la delicadeza de su aspecto, su pose, su voz y todo lo que expresaba le impactó. Siguió los pasos de su señora pero ya no reparaba en nada, no veía nada y sólo sonreía. Unas veces de felicidad y otras de aficción. La planta superior de la casa era la denominada limpia o parte noble. La inferior, que era donde trabajaba la tía Tatiana Ivanovna, había sido bautizada con el nombre de comercial o de las viejas, o sencillamente la parte de las mujeres. En la primera recibían a las personas educadas y aristocráticas, y, en la segunda, a todo aquel de procedencia más humilde y a los conocidos de la tía. Ana Akimovna, bella, saludable, todavía joven y fresca, sintiendo el suntuoso vestido que, le parecía a ella, desprendía brillo por todas partes, bajó a la planta de abajo. Allí la recibieron con reproches que parecía mentira que ella, una persona educada, hubiera olvidado a Dios. Que se había perdido la misa y no había bajado a celebrar la Navidad. No obstante, todos movían los brazos y reconocían que estaba muy guapa, extraordinaria. Ana Akimovna se creía lo que decían, se creía besada y le daba a uno un rublo, a otro tres, a otro cinco, dependiendo de la persona. Le encantó la parte de abajo, allí donde, miradas, se veían urnas para iconos, imágenes, lámparas, retratos de personas, de gran espiritual, y olía a convento. En la cocina se oía el golpeteo de los cuchillos, y en todas las habitaciones se percibía un olor como a carne y a leche, a algo delicioso. Los suelos, ribeteados de amarillo, estaban brillantes, y había unas alfombras estrechas de rayas azules claras que cubrían todas las esquinas desde la puerta. El sol penetraba por las ventanas. En el comedor se sentaban viejas desconocidas, en la habitación de Barbarusca. También había viejas y, junto a ellas, una chica sordomuda, abochonada, se decía, bla, bla. Se acercaron a besar la mano de Ana Aquimovna dos chicas delgadas, traídas a pasar las fiestas desde el orfanato, y se pararon ante ella extasiadas por la suntuosidad de su vestido. Ella cayó en la cuenta de que una estaba un poco encolvada, y, a pesar de la alegría que sentía en el corazón, se le encogió, al pesar que la despreciarían todos los chicos y nunca se casaría. En las dependencias de la cocinera Agafiuscha, delante del samovar, permanecían sentados cinco hombres enormes, con camisas nuevas, pero no eran trabajadores de la fábrica, sino parientes de ésta. Al reparar en Ana Aquimovna, se incorporaron y, por educación, dejaron de masticar, aunque todos tenían las bocas llenas. Desde la cocina, entró a felicitarles Tipán, el cocinero, con un corro blanco y un cuchillo en la mano. Llegaron los conserjes con las valenqui, y también la felicitaron. El aguador, con carambanos en la barba, miró, pero no se atrevió a acercarse. Ana Arikomna, caminaba por las habitaciones, y todos la seguían. Tía Barbaruska, Nicadrovna, la costurera Marfa Petrovna y Macha, la de abajo, Barbaruska, era delgada, alta, la más grande de toda la casa. Siempre vestía de negro, y olía cipres y a café. En todas las habitaciones, se santiguaba delante de cada icono, y hacía una reverencia, arqueando todo el cuerpo, por alguna razón al mirarla. Te venía a la mente que ya había preparado la mortaja para cuando llegara la hora de su muerte, y, en ese mismo baúl donde estaba la mortaja, también escondía sus objetos más valiosos. —¡Añuntinka! Ten misericordia en estas fiestas, dijo ella abriendo la puerta de la cocina. Perdónalo, y que se vaya al diablo. El cochero Panterey, que había sido expulsado en noviembre por sus continuas borracheras, estaba de rodillas en medio de la cocina. Era buena persona, pero cuando se emborrachaba, se volvía violento, no podía dormir de ninguna de las formas, y se paseaba por los edificios, gritando amenazador, —¡Lo sé todo! ¡Lo sé todo! Ahora, a jugar por su cara hinchada y sus ojos inyectados en sangre, era posible observar que, desde noviembre hasta estas fiestas, no había dejado de beber. —¡Perdóneme, Ana Akimovna! exclamó con forronca a la vez que golpeaba su frente contra el suelo y enseñaba su nuca parecida a la de un toro. —¡Te ha echado la tía! ¡Pídeselo a ella! —¿Qué pasa con la tía? dijo ésta entrando en la cocina y respirando con dificultad. Era una persona muy gorda y de pecho tan grande que perfectamente podía llevar en él un samovar y las tazas con bandeja incluida. —¿Qué pasa con la tía? Tú eres el ama, tú has de decidir y esos inútiles no tendrían ni que existir. —¡Levanta, berraco! le gritó impaciente a Panteley. —Vete de aquí, que sea la última vez que te perdono y, si vuelves a caer en este mismo pecado, ni se te ocurra pedir de nuevo clemencia. Después se dirigieron al comedor a tomar café. Se acababan de sentar a la mesa cuando entró sonriendo a toda prisa, macha, la de abajo, y dijo horrorizada, —¡Los cantantes! Después salió corriendo. Podía percibirse el sonido de gente sonándose las narices, una tos baja y un ruido de pasos como si hubieran traído caballos cerrados hasta la entrada cerca de la sala. Pasado medio minuto, todo se quedó en silencio. Los cantantes comenzaron a gritar repentina y fuertemente y todos comenzaron a temblar. Mientras cantaban, llegó el cura del asilo de los inválidos, acompañado por el diácono y el sacristán, colocándose la estola. El cura relató perezosamente que, cuando le llamaron por la noche, para las laudes, estaba nevando y no hacía frío, y, por la mañana, el frío comenzó a apretar y ahora estaban a unos veinte grados bajo cero. Sin embargo, muchos afirman que para el hombre el invierno es más saludable que el verano, comentó el diácono. Pero al instante adoptó una expresión rígida y entonó, siguiendo al sacerdote, Tu nacimiento, Cristo, Dios nuestro. Llegó también el cura del hospital de los obreros, no especializados con el sacristán, después las hermanas de la comunidad y los niños del orfanato. El canto se escuchaba casi sin interrupción. Los empleados de la fábrica, unas veinte personas, también entraron a felicitar. Eran personas mayores, todos de aire venerable y camisas negras nuevas. Los mecánicos y sus ayudantes, los modelistas, el contable, etcétera, todos parecían maravillados como si hubieran sido seleccionados y cada uno de ellos se tenía en alta estima, es decir, que sabían que si perdían hoy el puesto de trabajo, mañana los contratarían para trabajar en otra fábrica. Por lo visto, querían tanto a la tía que delante de ella se sentían libres e incluso fumaban. Y el contable, cuando todos se acercaron a tomar algo, la cogió por el talle. Se comportaban con soltura, en parte quizá porque Barbarushka, que ejercía un gran poder en los viejos y se preocupaba de la moral de los empleados, ahora carecía en la casa de cualquier responsabilidad y, porque es posible que muchos de ellos también se acordaban de los tiempos en que la tía Tatiana Ivanovna, a la que sus hermanos trataban de forma severa, vestía como una mujer sencilla, a la manera de Agafchuska, y de cuando Anna Akimovna corría en el patio cerca de los pabellones y ellos la llamaban Aniutka. Los empleados comían, hablaban y miraban perplejos a Anna Akimovna. ¡Cuánto había crecido! ¡Cuánto había mejorado! No obstante, esta chica delicada y educada por gobernantas y profesores les parecía extraña y eran incapaces de comprenderla. Ellos se mantenían involuntariamente cerca de la tía que les tuteaba, les invitaba sin parar y brindaba con ellos. Se habían tomado ya dos copas de licor de serba. Anna Akimovna siempre había temido que pensaran que ella era orgullosa, benedisa y ahora. Mientras los obreros se golpaban cerca de los aperitivos, permaneció en el comedor para intentar tomar parte en la conversación. Apimenov, al que conoció el día anterior, le preguntó. ¿Por qué tiene usted tantos relojes en la habitación? Porque me gusta arreglarlos, contestó él. Me dedico a esto en mis ratos libres, en las fiestas o cuando no tengo sueño. —¿Significa eso que sí se me estropea el reloj, se lo puedo dar a usted para que me lo repare? inquirió Anna Akimovna con una sonrisa. —¡Claro que sí! ¡Lo haría con gusto! exclamó Pimenov y se quedó impresionado cuando ella, despreocupadamente, se desató de la cinturilla su maravilloso reloj y se lo entregó. Él lo miró en silencio y se lo devolvió. —¡Claro que sí! ¡Lo haría con gusto! repitió. —Ya no arreglo relojes de bolsillo, tengo la vista muy cansada y el doctor me ha prohibido hacer trabajos meticulosos. —Pero por usted puedo hacer una excepción. —Los doctores mienten, intervino el contable. Todos se rieron. —Tú no le sacas caso, continuó animado por las risas. El año pasado, durante la cuarema saltó un diente de un engranaje y fue a parar directamente a la cabeza del viejo Kalmikov, abriéndole tal boquete que podían verse sus sesos. El doctor afirmó que moriría. Sin embargo, hasta ahora el viejo sigue vivo y trabajando. Lo único que le ocurre es que desde entonces tartambudea. —Mienten, mienten los doctores, pero no tanto, suspiró la tía. El difunto Pior Andréis perdió la vista. Todos los días trabajaba en la fábrica cerca de un horno igual que haces tú y se quedó ciego. El fuego no es saludable para los ojos. —Pero, ¿para qué discutir más? Se animó Ana Akimovna. —Vamos a beber. Os felicito en estas fiestas, queridos míos. Con nadie bebo, pero con vosotros me vence la tentación. Todo sea por Dios. Ana Akimovna pensaba que, después de lo ocurrido ayer, Pimenov la despreciaba por su filantropía, pero la admiraba como mujer. Le miró y vio que se comportaba con ternura e iba vestido correctamente. La levita en realidad tenía las mangas un poco cortas, el talle demasiado alto y los pantalones no eran ni modernos ni amplios. Pero la corbata estaba anudada con gusto y era menos chillona que la de los otros. Y, por lo visto, se trataba de una persona obediente ya que se comía todo lo que la tía le iba poniendo en el plato. Recordaba lo sucio y cansado que estaba ayer y esos recuerdos la emocionaron. Cuando los trabajadores se disponían a salir, Ana Akimovna se tendió la mano a Akimovna para invitarle de alguna forma a que viniera a visitarla cuando quisiera pero no pudo. Sentía que la lengua se le trapaba y para que el resto no pensara que Akimovna le agradaba también les ofreció la mano a los demás obreros. Más tarde llegaron los alumnos del colegio del que era benefactora. Todos llevaban el pelo corto y vestían blusas grises. El profesor alto y merve joven y con manchas rojas en la cara estaba muy nervioso y colocó a los niños en fila. Los niños comenzaron a cantar al compás pero sus voces eran estridentes y desagradables. El director de la fábrica Nazarich Calvo de mirada penetrante y de rito antiguo nunca había hecho buenas migas con los profesores pero a éste en especial al que saludaba con agitación le odiaba y despreciaba sin saber el mismo por qué. Le trataba con rudeza y sin educación demoraba el pago de su sueldo y se metía en los asuntos de la enseñanza con el fin de exprimirlo completamente. Cuando faltaban dos semanas para las fiestas había contratado a un guarda para la escuela pariente lejano de su mujer y persona bebedora que no obedecía al profesor y le decía barbaridades delante de los alumnos. Ana Akimovna conocía todo esto pero no podía ayudarle porque ella misma temía a Nazarich. Quería al menos mostrarse cariñosa con el maestro decirle que estaba muy contenta con él no obstante en algún momento después del canto él comenzó a sentirse confuso y a excluzarse por algo y cuando la tía se lo trataba familiarmente y le tuteaba lo acercó a la mesa a Ana Akimovna se sintió molesta y aburrida así que ordenó repartir golosinas a los niños y se retiró a su habitación. Realmente en estos días de Navidad hay mucha crueldad comentó para sí al observar por la ventana cómo los chicos avanzaban desde el portal de la casa a la salida encogidos de frío y abrigándose con sus pellizas y abrigos. Realmente en las fiestas apetece descansar quedarte en casa con los parientes y en cambio esos pobres chicos como su profesor y los obreros de alguna manera se ven obligados a bajar por el frío felicitar y mostrar su respeto a todos en una palabra a estar confusos. Mishenka que permanecía de pie en la sala junto a la puerta dijo al escuchar esto nosotros no hemos inventado esta situación ni tampoco seremos los últimos que la vivamos. Ciertamente me considero una ignorante pero creo que los pobres deben demostrar su respeto hacia los ricos está dicho Dios persigue a los miserables si se da cuenta tanto en las cárceles como en los albergues y en las tabernas siempre hay pobres durmiendo y las personas educadas siempre son ricos de los ricos se dice que el dinero llama al dinero usted Misha siempre siempre se expresa de una forma aburrida e incomprensible añadió Anna Akimovna y se dirigió al otro lado de la sala eran poco más de las once el silencio de las enormes habitaciones sólo roto a veces por el canto que llegaba de la planta inferior invitaba al aburrimiento los adornos de bronce los álbumes y los cuadros en las paredes que representaban el mar con barquitos una pradera con vacas y paisajes del rin eran para ella bien conocidos y su mirada siempre pasaba de largo sin detenerse ante ellos el ambiente animado de la fiesta comenzó a validecer aunque Anna Akimovna se consideraba buena persona y se sentía bonita y especial pensaba que ya no le importaba a nadie se preguntaba para quién y para qué se había puesto un vestido tan caro la soledad y la idea de que su belleza su salud y su riqueza eran sólo un engaño comenzaron a agobiarla tal y como le ocurría siempre en todas las fiestas creía que estaba de más en este mundo porque nadie la necesitaba nadie la quería deambuló por todas las habitaciones canturreando y mirando por las ventanas al llegar a la sala no pudo evitar hablar con Mishenka no sé Misha qué idea tiene usted de sí mismo dijo ella con un suspiro créame que Dios le castigará por su manera de proceder ¿a qué se refiere? bien sabe usted a qué perdone que me meta en sus asuntos personales pero me parece que está destrozando su vida por culpa de su tozudez estará de acuerdo conmigo en que ya tiene usted edad de casarse y ella es una chica digna y encantadora no encontrará otra igual es hermosa inteligente humilde abnegada y qué figura tiene si permaneciera nuestros círculos quedarían prendados de sus maravillosos cabellos pelirrojos mire cómo hacen juego sus cabellos con el tono de su cara ay Dios mío usted no comprende nada y no sabe realmente lo que necesita exclamó con amargura Ana Akimovna y las lágrimas brotaron de sus ojos pobre chica me da tanta pena estoy al tanto de que usted quiera encontrar una joven adinerada pero ya le he comentado que yo me encargo de la dote de Masha Mishenka se imaginaba a su futura esposa como una mujer alta gruesa seria piadosa con andares de pavo real y un largo chal en los hombros y Masha era delgada fina apretada por el corsé su andar era corto y lo más importante demasiado atractiva debido a esto Mishenka tal vez cuando cuando atraído por ella pero esa atracción en su opinión no era buena para el matrimonio sino para dejarse llevar por la lujuria cuando Ana Akimovna le prometió pagar la dote a Misha le saltó la duda un estudiante pobre que llevaba puesto un abrigo marrón por encima de la casaca y que venía a traerle a Ana Akimovna una carta admirado por la belleza de Masha no pudo contenerse y la abrazó en la planta de abajo cerca del guardarropa no obstante este fue rechazado por ella Mishenka observó el episodio en lo alto de la escalera y desde el momento comenzó a sentir repugnancia hacia ella pobre estudiante si la hubiera abrazado un estudiante rico o un oficial quizá las consecuencias hubieran sido totalmente diferentes ¿por qué no la quiere usted? preguntó Ana Akimovna ¿qué más le hace falta? Mishenka se mantenía en silencio y solo miraba al sillón y levantaba las cejas ¿ama usted a otra? silencio entró en la habitación la pelirroja Masha con cartas y tarjetas de visita en una bandeja al adivinar que la conversación le concernía se puso colorada hasta sentir ganas de llorar los carteros han llegado dijo ella y también ha venido un funcionario un tal Chalikov que está esperando abajo dice que usted le ordenó que acudiera hoy por alguna cuestión que desfachatez se enfadó Ana Akimovna yo no le he ordenado nada dile que se vaya que no estoy en casa sonó el timbre eran los curas de su parroquia siempre se les recibía en la zona noble es decir en la parte superior poco después de los sacerdotes llegaron el doctor y el director de la fábrica Nazarich más tarde Mishenka anunció al inspector de enseñanza primaria dio comienzo el desfile de visitantes cuando encontró unos minutos libres se sentó en un profundo sillón de salón y cerrando los ojos pensaba que su soledad era natural por el simple hecho de que no se había casado y nunca se casaría pero ella no tenía la culpa de una vida con clase trabajadora en la que recordaba sentirse tan cómoda e identificada fue arrojada a estas enormes habitaciones donde nunca pudo saber qué hacer con ella misma ni comprender con qué fin desfilaban ante ella tantas personas suposición suposición que en ningún momento le había dado la felicidad le parecía insignificante e innecesaria debería debería de enamorarme y librarme de esta fábrica pensó y ese único pensamiento le produjo un cálido efluvio en el corazón imaginaba cómo se deshacía en su conciencia de todos esos pesados bloques barracas escuela después recordó a su padre y pensó que si hubiera vivido más tiempo seguramente la hubiera dejado casarse con una persona sencilla por ejemplo con Pimenov incluso hubiera ordenado que se casara con él y habría sido lo mejor la fábrica estaría ahora en mejores manos recordó la rizada cabellera de Pimenov su acusado perfil sus labios finos e irónicos su enorme fuerza en los hombros en las manos en su pecho y la pericia con la que había examinado hoy su reloj pues la verdad dijo para sí no estaría mal me casaría con él Ana Akimovna Mishenka que había entrado en la sala sin hacer ruido la llamó me has asustado exclamó con estremecimiento ¿qué quiere? Ana Akimovna pronunció poniendo su mano en el corazón y levantando las cejas usted es mi señora y bienhechora solo usted puede aconsejarme respecto al matrimonio ya que para mí es como una madre pero ordene que abajo no se rían y se burlen de mí no me dejan vivir y de qué forma se burlan de usted dicen Mishenka es el de Mishenka ay que idioteses se encolerizó Ana Akimovna qué tontos sois todos qué tonto es usted Misha qué harta me tenéis no os quiero ni ver el almuerzo al igual que el año pasado los últimos en llegar a la hora de las visitas fueron el consejero de estado en activo Krilin y el conocido abogado Lisevich se presentaron cuando en el patio ya reinaba la oscuridad Krilin era un viejo de más de 60 años de boca ancha patillas cubiertas de canas y caras de lince llevaba puesta una guerrera de la que pendía un lazo con la cruz de Santa Ana y pantalones blancos estuvo durante el largo tiempo apretando la mano a Ana Akimovna mirándola directamente a la cara y moviendo los labios al final dijo con sosiego y sin cambiar de tono yo respetaba a su tío y a su padre y gozaba de la estima de ellos ahora considero una deuda agradable como puede apreciar felicitar a su respetada heredera a pesar de mis achaques y de la distancia me alegro mucho de verla con buena salud licevis tenía el cabello corto con canas tanto en el pelo como en la barba y era puesto rubio y alto se distinguía por unas maneras extraordinariamente educadas andaba contoneando el cuerpo saludaba con como con desgana y al hablar alzaba los hombros todo esto lo hacía con una gracia descuidada era tan corpulento como rico en una ocasión llegó a ganar cuarenta mil rublos pero no se lo comentó a sus conocidos le gustaba comer bien particularmente todo tipo de queso fruta rábanos aliñados y mantequilla con cáñamo en París según sus palabras comió en una ocasión intestinos fritos sin lavar se expresaba de una forma coherente suave sin titubeo y sólo por presunción se permitía pararse a hablar y chasquear los dedos como escogiendo la palabra adecuada todo lo que decía en los juicios ni él mismo se lo creía desde hacía tiempo pero no le daba eso ninguna importancia todos lo sabían y lo consideraban tradicional y normal sólo le llenaba lo original y lo extraordinario la filosofía parada llegaba a arrancarle las lágrimas si se presentaba de una manera original siempre llevaba consigo dos libros de notas repletos de expresiones ingeniosas de diferentes autores que leía no obstante cuando le hacía falta encontrar alguna cita determinada la buscaba desesperadamente en ambos libros sin encontrarla el difunto a Kling Ivanish le ofreció en un momento de vanagloria el puesto de abogado de la fábrica con un sueldo de 20.000 rublos todos los problemas de la fábrica se concentraron en dos o tres pequeños pleitos que Lisevich encomendó a sus pasantes Ana Akimovna sabía que en la fábrica no hacía nada pero no podía prescindir de él carecía de suficiente valentía y se había acostumbrado a él le gustaba decir que era su consultor jurídico y llamaba prosa ordinaria su sueldo mensual Ana Akimovna sabía que después de la muerte de su padre se vendió un bosque que pertenecía a Lisevich se embolsó más de 15.000 rublos que compartió con Nazarich al conocer este engaño Ana Akimovna lloró amargamente pero después se acostumbró le felicitó y le besó ambas manos él la miró de pies a cabeza y frunció el ceño no hace falta exclamó con amargura me reitero en que no hace falta ¿de qué habla Víctor Nikolávich? dijo que no hace falta que usted engorde en su generación hay una cierta tendencia a engordar no hace falta reiteró con voz suplicante y le besó la mano usted es tan buena es tan gloriosa aquí tenemos una eminencia se dirigió a Krilin es la única mujer en este mundo a la que alguna vez amé seriamente no es una hazaña conocer en nuestros tiempos Ana Akimovna y no amarla es imposible yo la admiro dijo el abogado con sinceridad pero en su peculiar gracia la amo no por el simple hecho de que yo sea hombre y ella mujer cuando estoy con ella me parece que es un tercer sexo y yo un cuarto y nos vamos juntos al mundo de los finos colores florales y nos fundimos allí con el espectro quien mejor describe esta clase de relaciones es Leconte de Lisle tiene unos pasajes sublimes admirables Lisévich buscó en uno de sus libritos luego en el otro y al no encontrar la frase adecuada se serenó comenzaron a hablar del tiempo de la ópera de que pronto llegaría a Dus Ana Akimovna recordó que el año pasado Lisavich y Krilin también almorzaron con ella y cuando se preparaban para marcharse le suplicó sinceramente que si ya no tenían a nadie más a quien visitar se quedaran a comer con ella los invitados estuvieron de acuerdo además del almuerzo habitual que estaba compuesto por chis de cerdo y canso con manzana en las grandes fiestas preparaban en la cocina el llamado almuerzo francés o del cocinero por si se daba el caso de que deseara probarlo alguno de los invitados de la planta superior cuando comenzó a oírse en el comedor el ruido de la vajilla Lisavich empezó a excitarse se frotó las manos se encogió de hombros frunció las cejas y se dispuso a relatar de manera afectada a los almuerzos que daban los antiguos dueños y que maravillosos platos de lota había al hacer el cocinero de aquí no eran platos de lota sino un descubrimiento probó la comida y comió pensativo disfrutando de ella Ana aquí le condujo del brazo al comedor se bebió una copa de vodka y se colocó en la boca un trozo de salmón entonces también se relamió de gusto masticaba el bocado de una forma asquerosa abriendo la boca haciendo ruidos con la nariz y los ojos ávidos los entrantes fueron suntuosos había entre otras cosas setas blancas frescas con smentana y salsa provenzal de ostras finas y cangrejos repletos de fuertes especies el almuerzo en sí estaba compuesto de platos delicados y los vinos eran excelentes Mishenka atendía a la mesa canturreando cuando servía algún prato nuevo quitaba la tapadera la sartén o estanciaba vino lo hacía como los vagos majestuosamente el abogado al ver el aspecto de su cara y su forma de andar parecida a la primera figura del cotillón pensó en varias ocasiones que era tonto después del tercer plato Lisevis dijo dirigiéndose a Ana Akimovna mujer fin de siempre pensó que una mujer joven y rica tiene que ser independiente inteligente delicada valiente y un poco libertina solo un poco libertina porque y estarán de acuerdo la hartura cansa a usted querida mía no le conviene vegetar o vivir como el resto del mundo sino disfrutar de la existencia y un poco del libertinaje en la salsa de la vida sumerjase en un mar de flores de aroma embriagador raugese en admiscle artese de hachís y lo más importante ame sin parar para comenzar si yo fuera usted tendría siete maridos uno por cada día de la semana y a uno le llamaría lunes a otro martes el tercero miércoles etc para que cada uno supiera su día esta conversación asustaba a Ana Akimovna no comió nada y solo bebió una copa de vino déjenme decirle de una vez exclamó que no comprendo el amor sin familia estoy sola como la luna en el cielo y además en cuarto menguante digan lo que digan estoy segura de que esa mengua solo puede ser completada con amor en el sentido tradicional este amor según mi punto de vista determina mis responsabilidades y mi trabajo y alumbra mi forma de ver el mundo espero que el amor me regale la paz y la tranquilidad que mi espíritu necesita quiero algo más que admiscle espiritismos y fin de siglo en una palabra digo ruborizándose quiero marido e hijos desea casarse no veo porque no es posible continuó Lisevich debe experimentarlo todo el matrimonio los celos la dulzura del primer engaño e incluso los hijos pero hay que darse prisa en esta vida dese prisa querida el tiempo vuela no espera entonces encontraré alguien y me casaré replicó mirando la cara satisfecha de su interlocutor me casaré con la persona más corriente con la persona más ruin y brillaré de felicidad me casaré con un trabajador sencillo con cualquier mecánico o copista no veo que eso esté mal Herzoginia a usted solo se le permite porque se sale de lo corriente si usted querida quiere enamorarse de un negro o de un árabe no se avergüence váyase con un negro no se prive de nada tiene que ser tan valiente como sus deseos no se deshaga de ellos tan difíciles que me comprendan preguntó admirada Ana Kimofna y las lágrimas brillaron en sus ojos desearía que comprendieran de una vez que de mí depende algo muy importante es decir dos mil trabajadores por los cuales tengo que responder ante Dios son personas que trabajan para mí y muchos de ellos pierden la vista y también se quedan sordos me da miedo vivir tengo miedo estoy sufriendo y ustedes tienen la crueldad de hablarme de negros y encima de reírse Ana Kimofna golpeó en la mesa con un puño continuar con la vida que llevo ahora mismo y casarme con una persona cobarde y desocupada como yo sería un crimen no puedo aguantar más exclamó ardientemente no puedo qué buena es dijo Lisevis admirado dios mío pero qué buena es más porque se enfada querida admitamos que no llevo razón pero acaso cree usted que va a mejorar la suerte de los obreros si en aras de unas ideas muy respetables se pasa el tiempo aburrida y se priva de todos los placeres de la existencia nada de eso no hace falta buscar el placer decidió es necesario que usted se abandone a la lujuria dese cuenta de ello querida dese cuenta Ana Kimofna se tranquilizó tras confesar lo que pensaba le gustaba cómo se había expresado y lo sincera que había sido en ese momento estaba segura de que si por ejemplo Pimenov le declarara su amor se iría con él sin pensárselo Mishenka comenzó a servir el champán tiene usted la virtud de enfurecerme Víctor Nikolait comentó brindando con el abogado me enoja que dé consejo sin conocer nada de mi vida según usted si alguien es mecánico o copista significa que se trata de un bruto o un ignorante pues sepa que son muy inteligentes personas extraordinarias yo respetaba y conocía a su padre y a su tío dijo pausadamente Kirillin que permanecía sentado tieso como una estatua y no había dejado de comer en ningún momento eran muy inteligentes y de elevadas cualidades espirituales de acuerdo conocemos esas cualidades murmuró el abogado y pidió permiso para fumar cuando terminó el almuerzo Kirillin se fue a descansar Lisevich apuró un puro y acto de comer tambaleándose siguió a Ana Akimovna a su despacho los rincones decorados con fotografías los abanicos de las paredes y el farol rosa y azul de septiembre que siempre colgaba del techo detonaban un aspecto impersonal y pasado de moda los recuerdos de algunas de sus novelas de las cuales se avergonzaba tenían relación con este farol el despacho de Ana Akimovna con las paredes de ennudación mobiliario sin gusto le encantaba se sentía muy cómodo sentado en el diván turco y mirando desde allí a Ana Akimovna que solía tumbarse en la alfombra junto a la chimenea con las manos sobre las rodillas contemplando el fuego y absorta en algún pensamiento en tales momentos parecía florar su sangre de campesina y de estar obviar después del almuerzo cuando servían los licores él a menudo se animaba y le comentaba las diferentes novedades literarias hablaba de una forma amanerada inspirada y se metía en su propio relato ella siempre que le escuchaba pensaba por oírle que pagaría no sólo doce mil rublos sino tres veces más por no oírle y le perdonaba todo lo que no le gustaba de él en ocasiones contaba el argumento de relatos e incluso de novelas que para ella el tiempo volaba después del almuerzo cuando servían los licores él a menudo se animaba y le comentaba las diferentes novedades literarias hablaba de una forma amanerada inspirada y se metía en su propio relato ella siempre que le escuchaba pensaba 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 que por oírle pagaría no sólo doce mil rublos sino hasta tres veces más y le perdonaba todo lo que no le gustaba de él en ocasiones contaba el argumento de relatos e incluso de novelas y para ella el tiempo volaba esta vez comenzó a hacerlo de una forma acria con voz débil y los ojos cerrados querida hace tiempo que no le leo nada dijo cuando ella le pidió que le contara algo sólo de vez en cuando a julio verle creí que me iba a contar algo nuevo algo nuevo murmuró licevis de una manera soñolienta y se hundió más en el sillón no toda la literatura nueva querida mía es adecuada para nosotros ciertamente tiene que ser tal y como es y no reconocerla significaría no reconocer el orden natural de las cosas y yo lo reconozco licevis parecía estar quedándose dormido pero pasado un minuto se escuchó de nuevo su voz toda la literatura nueva a la manera del viento de otoño en una chimenea jime y aúlla hay infeliz tu vida puede asemejarse a la de un recluso cuánta humedad y oscuridad sientes en la cárcel ahí morirás irremediablemente y no tienes salvación esto es extraordinario pero yo hubiera preferido la literatura que te enseña cómo escapar de la cárcel de todos los escritores contemporáneos sólo leo a maupasant licevis abrió los ojos un buen escritor un escritor excelente licevis se movió en el diván un artista admirable un artista espeluznante milagroso sobrenatural licevis se levantó del diván y levantó su mano derecha maupasant exclamó entusiasmado querida lea maupasant una de sus páginas le aportará más que toda la riqueza de la tierra en cada línea se descubre un horizonte nuevo los movimientos suaves y tiernos del espíritu se vuelven sensaciones fuertes y furiosas su espíritu bajo la presión de 40.000 atmósferas se convierte en un trozo insignificante de alguna materia indeterminada de color rosado que tal y como me parece si lo pudiéramos poner en la lengua produciría un sabor voluptuoso áspero que frenesí de graduaciones de motivos de melodías usted se tranquiliza en un ambiente de rosas y lirios y de repente un pensamiento terrible excelente irresistible vuela hacia usted como una locomotora que se arroja un vapor caliente y le ensordese con un silvido lea 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 maupasant querida se lo exijo Lisevich movió las manos y con gran nerviosismo iba de un rincón a otro no esto no es posible dijo desesperado su última cosa me ha dejado exhausto me ha embriagado pero me temo que usted le va a dejar indiferente para que le guste debe saborearlo exprimir el zumo de cada párrafo beberlo hay que beberlo después de un largo preámbulo salpicado de palabras como voluptuosidad demoníaca de nervios utilísimos limpio como el cristal comenzó por fin a relatar el contenido de la novela esta vez no lo contó de una manera tan extravagante sino con muchos detalles exponiendo de memoria descripciones completas y conversaciones los personajes de la novela le entusiasmaban y caracterizándolos separaba en las poses cambiaba la expresión de la cara y la voz como un verdadero actor se reía en voz baja de manera apasionada sacudía las manos o se cogía la cabeza dando impresión de que le fuera a estallar Ana Kimovna escuchaba con admiración aunque ella había leído la novela en el relato del abogado le pareció mucho más bonita y completa que en el libro le llamaban la atención los diferentes matices las expresiones felices y los pensamientos profundos pero ella sólo veía la vida la vida la vida y a sí misma como si fuera un personaje de la novela su espíritu se animó y ella riéndose también y moviendo los brazos pensaba que no debía seguir viviendo así que no había necesidad de vivir así si se podía vivir bien recordaba las palabras que había pronunciado durante la comida se enorgullecía de ellas y cuando en su imaginación apareció de repente Pimenov empezó a sentirse alegre y a desear que él la amase una vez terminado el relato le se dice exhausto se sentó en el diván qué gloriosa es usted qué buena comenzó de nuevo pasados unos minutos con voz tan débil como la de un enfermo yo querida soy feliz a su lado pero no comprendo por qué tengo 42 años y no 30 mis gustos y los suyos no coinciden usted debería ser libertina y yo hace tiempo que pasé a esa fase y necesito un amor delicado desde el punto de vista de las mujeres de su edad yo ya estoy pasado de moda Lisevich adoraba a Turgenev que cantaba al amor la pureza la juventud y la triste naturaleza rusa pero no amaba el amor virginal de una forma experimental sino de oídas como algo abstracto que existe fuera de la vida real ahora estaba seguro de que amaba a Ana Akimovna de forma platónica ideal aunque él mismo no sabía lo que eso significaba pero se sentía bien cómodo cálido Ana Akimovna le parecía una persona genial muy original y sabia que el sentimiento agradable que le producía estar con ella en ese momento era lo que se conoce como amor platónico puso la mejilla en la mano de ella y dijo con un tono con el que normalmente se habla a los niños pequeños paloma mía ¿por qué me ha castigado usted? ¿cómo? ¿cuándo? en esta fiesta no he recibido de usted ningún aguinaldo Ana Akimovna en ningún momento había escuchado que por la fiesta se le enviaran aguinaldos al abogado y ahora se encontraba en una situación complicada ¿cuánto le tendría que dar? estaba claro que había que darle algo pues él lo esperaba aunque la mirase con ojo lleno de amor se habrá olvidado Nazarich se justificó pero estamos a tiempo de remediarlo recordó los dos mil quinientos rubros del día anterior que estaban en su dormitorio en la mesita del tocador cuando trajo ese dinero y se lo dio al abogado se lo metió en el bolsillo con gracia perezosa que le caracterizaba y todo ello resultó afable y natural la inesperada reclamación de la dádiva era tan propia del abogado como oportunos los mil quinientos rublos me hagas así dijo Lisevic besando un dedo de Ana Akimovna en ese momento entró Krilin con cara de satisfacción por haber dormido pero ya sin condecoraciones él y Lisevic permanecieron sentados todavía un rato se bebieron una taza de té y le prepararon para irse Ana Akimovna estaba un poco emocionada había olvidado completamente dónde trabajaba Krilin y si hacía falta darle dinero o no y si hacía falta no sabía si dárselo ahora o enviárselo en un sobre ¿dónde trabaja? le susurró Alice Vicks cualquiera sabe murmuró el abogado bostezando ella imaginó que si Krilin estuvo con su tío y su padre y sentía respeto hacia ambos sería por algo estaba claro que había hecho cosas buenas en beneficio de ellos a través de alguna institución benéfica al despedirse le metió en la mano trescientos rubros él se sorprendió y callando un minuto la miró con ojos de estaño pero después comprendió y dijo pero el recibo mi muy respetada Ana Akimovna lo podrá recibir antes de año nuevo Alice Vicks mustio y pesado se tambaleaba cuando Mishenka le ponía el abrigo bajando tenía un aspecto totalmente débil y estaba claro que al punto de sentarse en el trineo se dormía su excelencia le dijo Krilin landidamente parándose en mitad de la escalera no ha experimentado usted ese sentimiento producido por alguna fuerza que parece estirarse más y más hasta convertirse en un fino alambre eso se expresa de manera subjetiva en un sentimiento lujurioso y particular que no es posible comparar con nada Ana Akimovna de pie arriba vio como cada uno le daba un billete a Mishenka no me olviden hasta pronto les gritó y se fue a su dormitorio se quitó rápidamente el vestido del que ya estaba aburrida y corrió hacia abajo y cuando bajaba por la escalera se reía y petaleaba como un niño deseaba ser travesuras la tía vestida con una blusa de percal ancha barbarusca y dos viejas estaban sentadas en el comedor y cenaban delante de ellas había sobre la mesa un gran trozo de carne salada jamón y diferentes aperitivos la carne salada que contenía mucha grasa y presentaba muy buen aspecto desprendía un vapor que se alzaba hacia el techo en la planta baja no acostumbraban a beber vinos de uva pero disponían de diferentes tipos de vodka y licores la cocinera agaviusca que gruesa rubia y rolliza estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados charlaba con las viejas servía y retiraba la comida macha la de abajo que era morena y llevaba un lazo de color rojo chillón en el cabello las viejas parecían hartas de permanecer comiendo desde por la mañana y una hora antes de la cena tomaron té con un pastel dulce de mantequilla cuando la impresión de que comían por obligación hay madrecitas gritó la tía cuando de repente entró en el comedor Ana Akimovna y se sentó en una silla junto a ellas esta me ha dado un susto de muerte a todos en la casa les agradaba cuando Ana Akimovna estaba de ánimo y tonteaba les recordaba que los antiguos amos ya habían muerto y que como las viejas en la casa carecían de cualquier autoridad cada uno podía vivir como quisiera sin temor a que le exigieran nada solamente las dos viejas desconocidas miraban con recelo de reojo a Ana Akimovna estaba cantando y en la mesa es pecado cantar madrecita nuestra belleza cuadro pintado comenzó dulcemente a lamentarse a Gafiuska diamante apreciado nuestro la gente ha venido a verla los generales los oficiales los señores he mirado por la ventana los he contado y terminé cansada por mí mejor que ni siquiera hubieran venido esos canallas la tía miró tristemente a su sobrina y añadió lo único que hacen es robarle el tiempo a mi probe huérfana Ana Akimovna se sentía hambrienta ya que desde por la mañana no había probado bocado le sirvieron una bebida muy amarga se la tomó comió un poco de carne salada con mostaza y advirtió que estaba extraordinariamente sabrosa después Masha la de abajo también le ofreció pavo manzanas en almíbar y grosellas todo muy del gusto de Ana Akimovna sin embargo el calor que despedía la chimenea de azulejos que hacía que todos tuvieran las mejillas sonrojadas no fue de su agrado después de la cena recogieron el mantel y pusieron un plato con alfajores de menta cacahuetes y pasas siéntate tú también ¿qué haces ahí? le gritó la tía a la cocinera Agafiuska suspiró y se sentó a la mesa Masha le puso también una copa para la bebida Ana Akimovna tuvo la sensación de que el blanco cuello de la cocinera exhalaba el mismo calor que la estufa hablaron de todo un poco de que difícil era casarse en estos tiempos de que antes los hombres se veían atraídos por la belleza de la mujer o por su dinero y ahora no se entiende qué es lo que quieren antes sólo las jorobadas y las cojas se quedaban solteras y ahora no se fijan ni en las ricas ni en las bonitas la tía achacó todo eso a la inmoralidad moderna y a la desaparición del temor de Dios sin embargo recordó de pronto que su hermano Iván Ivanich y Barbarrusca muy santitos los dos y muy beatos traían al mundo hijos ilegítimos y los mandaban al hospicio se dio cuenta de que decía y cambió la conversación siguió comentando que hace tiempo tuvo un novio de la fábrica que la quería mucho pero sus hermanos le obligaron a casarse por la fuerza con un fiudo pintor de iconos que gracias a Dios murió a los dos años Masha la de abajo se sentó también a la mesa adoptando un aspecto misterioso y comentó que hacía ella una semana que todos los días por la mañana aparecía en el patio una persona desconocida con bigote negro y un abrigo de cuello de astracán que entraba miraba por la ventana de la casa grande y seguía adelante hacia las barracas según sus palabras este hombre era bastante apuesto y con buena planta al oír todos estos comentarios a Ana Akimovna le entraron deseos de casarse lo ansiaba amargamente daría media vida y toda su hacienda porque en la planta de arriba le esperase una persona cercana a la que amar y que esa persona también la quisiese y sufriera por ella y este pensamiento bello e imposible de explicar con palabras excitaba su espíritu su instinto juvenil le aseguraba que aún estaba por venir la verdadera poesía de la vida lo creyó así y al apoyarse en el respaldo de la silla sus cabellos se soltaron en ese preciso momento comenzó a reír y al verla también se rieron el resto de los presentes y en el comedor comenzó a reinar una risa injustificada en ese preciso momento anunciaron la llegada de Suleitsa que venía a pasar la noche se trataba de una peregrina a la que llamaban Pasha o Spiridovna era una mujer pequeña delgada y de unos cincuenta años iba vestida de negro y llevaba un pañuelo blanco tenía una mirada muy penetrante y nariz y barbilla puntiagudas poseía una mirada muy atenta y escarnecedora observaba de tal forma que parecía que atravesaba todos con la mirada sus labios tenían forma de corazón debido a su odio y a la agresividad de sus burlas en las casas de los mercaderes la llamaban la escarabajo entró en el comedor sin mirar a nadie y se dirigió a los iconos cantando en voz alta tu nacimiento el día de la virgen y nace Cristo después se volvió y atravesó a todos con su mirada felices fiestas exclamó y besó en un hombro a Ana Akimovna me ha costado gran esfuerzo llegar hasta vosotras mis bienhechoras besó a la tía en el hombro vine a veros por la mañana pero yendo de camino quise descansar en casa de buenas personas quédate quédate espiritovna y se me echó la noche encima en la casa sabían que ella no probaba la carne así que le ofrecieron caviar y salmón comió mirando a todos de riojo y se bebió tres copas de vodka una vez hubo comido rezó a Dios e hizo una reverencia a Ana Akimovna al igual que en años anteriores se pusieron a jugar a los reyes y toda la servidumbre de ambas plantas se agolpó en la puerta para seguir el juego Ana Akimovna creyó ver en las dos ocasiones entre las mujeres y los campesinos de la servidumbre la cara de Mishenka con una sonrisa bonachona su eliza fue la primera en llegar a reina y Ana Akimovna tuvo que pagarle un tributo pues quedó de soldado después la tía fue reina y Ana Akimovna campesino con lo consiguiente alegría de todos a Fakirka subió un rango de princesa y se rumorizó de alegría al otro lado de la mesa todavía seguían la partida ambas Mancha Barbashuka y la costurera María Petrovna a la que despertaron para que viniese a jugar y por eso tenía cara de sueño y mal humor durante el juego la conversación versó sobre hombres sobre lo difícil que era hora encontrar una buena persona y sobre cuál era el verdadero destino quedarse soltera o casarse chica tú eres bonita tienes salud eres fuerte dijo Zuleitza a Ana Akimovna lo único que no comprendo amiga es para quién te reservas qué puedo hacer si nadie se fija en mí oh es que has hecho promesa de quedarte soltera continuó Zuleitza como si lo escuchara tampoco está mal quédate quédate repitió mirando las cartas entre burlona y atenta quédate soltera hermana sí sí pero te advierto que entre esas reverencias solteras las hay muy distintas suspiró y puso el rey sobre la mesa muy distintas madrecita unas se conservan al igual que las monjas y no muerden la manzana y si alguna tiene un descuido la pobre se atormenta y no para de renegar del pecado en cambio hay otras que van vestidas de negro y se cosen a sí mismas mortajas pero andan a escondidas con viejos ricos sí sí palomitas mías hay bribonas que engatusan a un viejo palomitas mías y lo manejan como quieren lo marean lo marean y una vez han conseguido de ellos el máximo dinero y bonos de juego le hacen estirar la pata en uno de sus mareos en respuesta a estas alusiones babanuska suspiró y miró el icono en su cara se dejó ver la resignación cristiana conozco una soltera de esa clase una vil enemiga mía continuó su leitza mirando a todos de una manera triunfante no hace otra cosa que suspirar y mirar las imágenes y los santos alma del diablo de acuerdo como tenían gatusado un viejo rico en aquel tiempo ibas a verla te daba cualquier cosa te ordenaba que bajara la cabeza hasta el suelo y te soltaba un sermón dio a luz pero conservó su virginidad durante las fiestas te entregaba una limona y los demás días un coscorrón pero ahora me puedo reír de ella y como me río tesoros barbaruska de nuevo miró el icono y se santiguó nadie nadie me quiere espiridovna interrumpió ana akimovna con el fin de cambiar la conversación que podemos hacer tú misma eres la culpable querida estás esperando a hombres educados y ricos pudiendo casarte con alguien como tú con un tendero por ejemplo eso no exclamó la tía nerviosa la reina del cielo nos libre un noble malgastará tu dinero pero siempre tendrá piedad de ti tontuela un tendero en cambio te tendrá más derecha que una vela y serás una esclava en tu pobre casa querrás que te dé cariño y él te distraerá contando cupones te sentarás a comer con él y te echará en cara hasta un mendrugo de pan el muy palurdo cásate con un noble comenzaron a hablar todos a la vez interrumpiéndose unos a otros la tía golpeó la mesa con un cascanueces y gritó roja y enfadada con un tendero no si metes a uno en casa me voy a un asilo silencio gritó su leitza y cuando todos se habían callado entornó un ojo y continuó ¿sabes qué anusca palomita mía? casarse como se casan los demás no tiene sentido para ti eres una persona rica libre dueña de ti misma pero tampoco es plan que te quedes soltera hijita te encontraré sabes alguien sencillo y bobalicón tomarás el sacramento como tapadera y entonces a divertirse tocan a tu marido le metes en el bolsillo cinco o diez mil rubros y que se vuelva por donde haya venido de esa forma seguirá siendo la señora en tu casa después enamórate de quien quieras y nadie te lo podrá echar en cara entonces sí que podrás amar a tus nobles e instruidos eso no será vida será un paraíso su leitza chasqueó los dedos y silbó a divertirse tocan y el pecado dijo la tía a el pecado dijo su leitza ana es una muchacha instruida estoy segura de que degollaron una persona y solverle los sesos a un viejo es pecado pero amar a tu ser más querido está lejos de serlo qué pecado ni qué niño muerto no hay ningún pecado en ello todo eso lo han inventado las beatas para engañar a la gente sencilla yo también voy diciendo por ahí pecado pecado sin saber yo misma lo que dijo su leitza se bebió el licor garraspeó y gritó dirigiéndose en esta ocasión por lo visto a sí misma a divertirse tocan durante 30 años abuelitas mías he pensado en el pecado y le he tenido miedo ahora veo que he perdido el tiempo tontamente tonta de mí suspiró la vida de la mujer es corta y hay que aprovechar cada hora y cada día ahora eres bonita y rica pero en cuanto compran los 35 los 40 date por acabada no hagas caso a nadie te dará tiempo a rezar hincarte de rodillas y coserte la mortaja si le pones una vela dios enciendele otra al diablo tíralo todo por la ventana que te parece quieres hacer feliz a un desgraciado sí que quiero río ana akibovna ya me da todo igual me casaría con una persona sencilla muy bien qué mozo podrías elegir su beliza entornó los ojos y movió la cabeza es lo que yo le digo dijo la tía mejor le vendrá un hombre más simple que un tendero ya que no se va a casar con un noble al menos habría amo en la casa pues anda que tienes pocos para escoger incluso podría ser uno de los de la fábrica todos son serios pero amigos de la bebida vaya que sí estaba de acuerdo su leitza uno en modos estupendos ¿quieres tía que case a Nuska con Vasily Lebedinsky? vacía tiene las piernas muy largas respondió seria la tía está muy flaco le falta figura en el corillo cercano a la puerta se oyó la risa con Pimenov ¿quieres casarte con Pimenov? preguntó esta vez a Ana Akibovna cásame con Pimenov ¿de veras? cásame decidió Ana Akibovna con un golpe en la mesa me casaré palabra de honor ¿lo dices en serio? Ana Akibovna sintió una vergüenza repentina al notar como sus mejillas se tornaban coloradas y que todas clavaron sus miradas en ella revolvió todas las cartas y salió de la habitación subió corriendo por la escalera y llegó a la parte superior una vez allí se sentó al piano en la sala de invitados de la planta de abajo llegaba un rumor semejante al rugido del mar estaba claro que hablaban de ella y de Pimenov su leitza aprovechando que Ana no estaba había ofendido abiertamente a Barbaruska sin naturalmente preocuparse ya de las formas en toda la planta superior ardía sólo una lámpara y su tenue luz penetraba en la oscura sala a través de la puerta eran poco más de las nueve Ana Akibovna tocó un bal después de otro después un tercero tocaba sin parar tenía la mirada fija en el rincón oscuro de detrás del piano se sonreía le venían al pensamiento diferentes personas y sospechaba si debería marcharse a la ciudad a ver a alguien por ejemplo Lisevich y contarle lo que sentía en el alma tenía ganas de hablar sin parar reírse tontear pero el rincón oscuro de detrás del piano seguía silencioso y en todas las habitaciones de la planta sólo habitaba el silencio no había un alma le gustaban las canciones sentimentales pero tenía una voz tosca no educada y por eso sólo acompañaba y cantaba en voz baja tarareándolas susurraba romance tras romance casi todos de amor separación esperanzas perdidas e imaginaba cómo ella alargaba las manos y decía con lágrimas en los ojos pimenov pimenov quítame este peso de encima y sólo cuando se le perdonaran todos los pecados se sentiría mejor espiritualmente sentiría alegría y llevaría una vida más libre e incluso es posible que fuera feliz tocaba las teclas con nostalgia y deseaba que el cambio en su vida se produjera lo antes posible pero le asaltó el temor al pensar que su situación actual continuaría todavía un tiempo después tocó de nuevo cantó en silencio y su alrededor todo permanecía tranquilo ya no llegaba el murmullo de la parte de abajo es posible que se hubieran ido todos a dormir ya que eran más de las diez se acercaba la noche solitaria larga y aburrida Ana Akimovna paseó por todas las habitaciones se recostó en el diván y leyó en su despacho las cartas que había recibido por la tarde había doce de felicitación y tres anónimas una de ellas un trabajador sencillo con una escritura terrible casi indescifrable se lamentaba de que la tienda de la fábrica vendieran a los trabajadores en estas fiestas mantequilla amarga que olía a queroseno en otra alguien acusaba abiertamente a Nazarich de que las últimas compras de hierro había cogido un dinero que no valorado en mil rublos en otra la tildaban de carecer de humanidad la alegría de la fiesta estaba apagándose y para prolongarla un poco más Ana Akimovna se sentó de nuevo al piano e interpretó en silencio uno de los nuevos falses después se acordó de qué forma tan inteligente y honrada había hablado hoy durante el almuerzo miró alrededor las oscuras ventanas las paredes con los cuadros y la tenue luz que provenía de la sala y de repente lloró desconsoladamente a sentirse tan sola y no tener a nadie que le diera un consejo para animarse intentó dibujar a Pimenov en su imaginación pero ya no le salía nada dieron las doce entró Mishenka y ya no vestía el frag sino una chaqueta en silencio encendió dos velas después salió y volvió a entrar con una taza de té en una bandeja ¿de qué te ríes? preguntó ella al darse cuenta de que en su cara se dibujaba una sonrisa he estado abajo y he escuchado cómo ha bromeado con el tema de Pimenov nada más decirlo se tapó la boca con la mano yo le sentaría a comer con Víctor Nicolás y con el general y se moriría de horror los hombros de Mishenka estaban temblando por la risa no sabe ni coger el tenedor la risa del lacayo sus palabras la chaqueta y sus bigotes produjeron en Anakimovna una impresión de suciedad cerró los ojos para no verlo y sin querer imaginó a Pimenov almorzando junto a Lise Bicicriling su tímida figura que no se parecía a la de un intelectual se le antojó mezquina incompetente y desagradable y sólo en ese momento la primera vez durante el día comprendió con claridad que todo lo que había pensado y hablado sobre Pimenov y sobre el matrimonio con un trabajador sencillo era pura vaciedad estupidez e incluso depotismo para persuadirse de lo contrario y vencer su repugnancia quiso acordarse de las palabras que dijo durante el almuerzo pero ya no pudo coordinarlas la vergüenza por sus pensamientos y sus acciones el miedo de que hubiera dicho algo de más y la repugnancia hacia su propia cobardía le alteraban muchísimo cogió una vela y rápidamente como si alguien le persiguiera bajó a la planta inferior despertó a espiritu y empezó a advertirle que estaba bromeando la pelirroja magia que dormitaba en el sillón cerca de la cama se levantó de un salto y comenzó a poner bien la almohada tenía cara de cansancio y de sueño y la hermosa cabellera le caía a un lado por la tarde ha venido de nuevo chaquilón dijo por un bostezo y no me he atrevido a decírselo antes venía de nuevo borracho dice que mañana volverá ¿qué quiere de mí? se enfadó Anak decidió que no le quedaba nadie en la vida excepto Chalikov y él ya no dejaría de acosarla y recordarle día tras día la vida tan poco interesante y absurda que tenía sólo servía para ayudar a los pobres qué tontería se acostó sin desvestirse y comenzó a llorar de vergüenza y aburrimiento lo que más absurdo le parecía a Anakibovna era que los sueños referentes a Pimenov eran honestos elevados y generosos sin embargo al mismo tiempo sentía que Lisevich e incluso Krilin le eran más cercanos que Pimenov y todos los trabajadores juntos Ana Akibovna consideró que si fuera posible trasplantar a un cuadro todo lo malo y lo ramplón del día recién extinguido por ejemplo el almuerzo las palabras del abogado o el juego de cartas aparecerían representando la verdad mientras que la conversación sobre Pimenov sobresaldría del resto como exponente de lo falso y lo forzado y pensó que ya era tarde para soñar con la felicidad que todo había muerto le parecía tan imposible volver a aquella vida en la que dormía bajo la misma manta con su madre como crear otra nueva y particular la pelirroja magia estaba de rodillas delante de la cama y la miraba tristemente después comenzó a llorar y puso su cara sobre las manos de Ana Akibovna no hacían falta palabras para expresar el motivo de su pesar somos un par de tontas dijo Ana Akibovna llorando y a la vez riendo somos tontas que tontas somos fin un par de tontas un par de tontas Más